No hay una situación más soñada para quienes amamos la historia que conocer en persona a sus protagonistas. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Y cuáles eran sus palabras? Así poder comprender un poco más qué pasaba durante sus años. Mi único anhelo fue el de construir las instituciones de un Estado moderno, poderoso, a la altura del mundo y del futuro. Si tuve éxito o no, será la historia la que deberás juzgarme. Sencillito me tocó, ¿eh? Nada polémico. Sí, nada, 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 olvidate. Voy a decir Roca, nada. Todos coinciden. Sí, no, todos te dicen, sí, sí, totalmente. Ah, la pelota, hermoso tema, hermoso personaje para debatir, ¿no? Discutir sobre Roca es discutir sobre los temas fundamentales de la Argentina. Exactamente. Porque, digamos, lo primero que te viene de Roca, obviamente, es el tema del desierto, ¿no? La campaña del desierto y toda esa polémica. Pero un poquito antes, digamos, no sabemos nada. Nació en 1843, ¿no es cierto? En Tucumán. En Tucumán. Él fue, era el quinto hermano de ocho. Claro. En familia bastante humilde, su padre era un coronel. En un principio, él pelea en Cepeda, en Pavón, del lado de la Confederación Provincial. Sí. Y Marco Paz lo lleva del lado de los intereses porteños, digamos, del lado de Buenos Aires. Compra el pase, digamos, futbolísticamente hablando, lo lleva para el lado de los porteños. Claro, y ahí es donde sigue destacándose, combatiendo contra los caudillos. Y después llega la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Exactamente. En 1865, ¿no es cierto? Claro. En Curupaití, esa tremenda batalla donde por una mala decisión de Mitre... Nos masacraron ahí. Las fuerzas argentinas son masacradas. ¿Y sabés quiénes mueren? Su padre y dos hermanos. Ah, mirá. Lo ascienden en Curupaití. Lo ascienden en Curupaití. A coronel. Exactamente. A coronel. Es uno de los pocos militares que todos los ascensos de Roca son en combate. Ajá. Esto es para destacar, digamos. Porque después ascienden en general. Porque Mitre se ha revelado y es Roca el que los liquida, digamos. Sí. Cuando le gana a Redondo, que es el hombre de Mitre, en combate. Sí, sí. Y ahí lo ascienden en general. O sea que el que lo lleva a la vida política, digamos, que lo saca de lo que tiene que ver la vida militar, es Marcos Paz. Pero el que realmente es su mentor es otro tucumano, que es Avellaneda. Ah, ahí va. Avellaneda lo nombra ministro de guerra. Claro. Y en vez de reemplazando a Alcina, que muere. Claro. Y Alcina. Pero ante el tema del indio, el tema del indio es un tema... Sí, claro. ...muy acuciante, porque los malones son una perturbación muy grande. Claro. Y entonces Alcina tiene una actitud defensiva, es decir, la famosa zanja de Alcina. ¿Dónde estaba la zanja de Alcina, exactamente? Desde Bahía Blanca hasta Córdoba, unos 380 kilómetros. En cambio, Roca tiene un espíritu agresivo y él decide que no, que no hay que defenderse, hay que avanzar. ¿Se sabe de dónde proviene, o si alguien se lo adjudicó especialmente, el apodo del zorro? Félix Luna dice que se lo pusieron cuando era muy chico porque era muy atrevido, ¿no? Ajá. Ahora, a lo largo de su trayectoria política y militar, justificó plenamente. Hoy voy a encontrarme con Julio Argentino Roca, uno de los dirigentes más destacados en la conformación del Estado moderno argentino. Tras una brillante carrera militar, se consolidó como un líder político indiscutible durante tres décadas. Fue presidente de la República por dos mandatos y propició el surgimiento de una influyente elite cultural conocida como la generación del 80. Sin embargo, su conducción en la conquista del desierto lo convirtió en el centro de las críticas y su vida política quedó opacada por este hecho. Se hallaríamos con sangre y fundiríamos con el sable esta federación argentina, que debe formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, con la sangre y sudor de muchas generaciones. Es posible que su propia voz ayude a clarificar el auténtico perfil de una personalidad tan influyente en nuestra historia. Usted ha sido acusado de un genocidio contra los pueblos originarios que habitaban nuestra Patagonia, con un militarismo excesivo, inclusive con las armas más modernas de la época de los famosos fusiles Remington, contra un enemigo desarmado, inorgánico, pero es cierto que la situación no admite juicios simples. Hasta que no despejemos este tema no podemos ocuparnos de otros aspectos de su vida. No, le agradezco que me dé la oportunidad de aclarar, porque hay varios, con todo respeto, errores en su pregunta. Primero, el principal, la problemática del indio, data de la época de Rivadavia, 1820. Esta problemática seria fue tomada por el presidente Nicolás Avellaneda, y me dio a mí la orden de llevar adelante esta campaña, porque hasta ese momento estaba la famosa zanja de Alsina, que no trajo muy buenos resultados. Y nosotros fuimos armados como corresponde a un ejército, y yo lo comandé. Había que conquistar el desierto, y fue lo que hice. Tengo entendido que el tema era ocupar esas 15.000 leguas de tierras fértiles que estaban en poder del indio, ¿no? La pregunta sería ¿qué sería hoy de la Patagonia argentina si nosotros no hubiéramos llegado adelante esta campaña, no? ¿Estaría en manos de quién? ¿De los chilenos, de los ingleses, o de quién se le ocurra? Porque hasta, usted coincidirá conmigo, hasta hubo un rey francés que se adjudicó esos territorios en su momento. Sí, de Antoine, ¿no? Claro, sí que imagínese. En la campaña que usted llevó adelante, se mató a muchos indígenas. Fue una campaña militar, hubo bajas. Tal vez, dentro de esta campaña, mucho menos de lo que se esperaba. En general, discúlpeme, pero los muertos son más que cifras. Pero lo que se critica mucho también es lo que se hizo con esas tierras ocupadas, con esas fértiles tierras ocupadas a las que eufemísticamente se llamaba desierto. Porque fueron a dar a manos de la oligarquía agrícola, que ya era propietaria de grandes extensiones. Necesitábamos ayuda financiera para llevar adelante la campaña. Y sí, se les otorgaron bonos que después cambiaron por tierras. Uno trata de hacer las guerras que puede ganar y mantener un frente abierto en todas direcciones. No sé si me comprende O'Donnell. Supongamos que eso lo entiendo. Le confieso que me gustaría tener más tiempo para profundizar ese tema de la relación entre la oligarquía, a la tierra. Pero siguiendo con estos temas tan serios, no es muy comprensible lo que se hizo con los pueblos originarios que fueron capturados. A los hombres se los condenó a trabajos forzados prácticamente a la esclavitud. Las mujeres fueron repartidas entre la familia de bien, digamos, como servicio doméstico. Y a las niñas y las niñas se los sometió a la educación civilizatoria, para civilizarlos. ¿Cuántos demás se han cometido en nuestra historia con el pretexto de la civilización? Acá he traído un texto que seguramente nos va a servir para cuente una reflexión. Es algo que usted dijo. Estamos como nación empeñados en una contienda de razas, raza general, en la que el indígena lleva sobre el IE en anatema de su desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruyamos, pues, destruyamos, pues moralmente esa raza. Aniquilemos, aniquilemos sus resortes y organización política. Desaparezca, desaparezca su orden de tribus y si es necesario, endividase la familia. Es lo que se hizo. Esta raza quebrada y dispersa acabará por abrazar la causa de la civilización. Siempre se dice que las discusiones sobre Roca son acaloradas, ¿no? Sí. Hablando de bajas, es interesante el hecho de que en realidad hubo más bajas en la disputa entre porteños y provincianos cuando se produce el pasaje de presidencia de Avellaneda a Roca, que es durante la ocupación de la Patagonia, la campaña de Sion. ¿Y por qué la comparación? ¿Por qué la comparación? Los porteños sabían cuando Roca es elegido el sucesor de Avellaneda que venía con reivindicaciones provinciales. Los dos eran tucumanos, Roca llegaba con el apoyo de toda la Liga de Gobernadores, con el apoyo del Ejército Nacional que era un ejército federal y venía a capitalizar el país y eso por supuesto irritaba profundamente a los porteños. Y entonces bajo la dirección de Mitre la provincia de Buenos Aires se revela y se produce una guerra civil. ¿Qué es lo que los enfrentaba concretamente a Roca contra Mitre o Mitre contra Roca? Bueno, Mitre era el representante del poder porteño a través del Partido Liberal, Partido Nacional, Roca funda el Partido Autonomista Nacional que gobernará, digamos, dominará la política nacional durante 40 años. Ahora, la diferencia, ¿sabes quién lo cuenta muy bien? Es Alberti. Ah. Y ahí tenés un texto de Alberti que sería bueno que lo pudieras ver. Ah, bien. Desde el 25 de mayo de 1810, Buenos Aires había decidido apropiarse de la aduana por donde pasaban los únicos recursos significativos que recibía la hasta entonces colonia. Una vez conformadas las Provincias Unidas del Sur, esas otras tantas provincias comenzaron a reclamar por el privilegio de Buenos Aires. Aquí el detalle. Avellaneda era tucumano como Roca que lo iba a suceder. Con su popularidad gana el apoyo de las ligas de gobernadores y del Ejército Nacional. Es el momento de capitalizar a Buenos Aires. Esto quiere decir convertirla en la capital de una nación federal. Pero esto significaba para Buenos Aires perder privilegios como por ejemplo el control absoluto de la aduana. Y el puerto y los ríos, etc. Esto es lo que dispara la rebelión en armas del gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, lo cual provoca una guerra civil. Clarito Albertino. Exacto. Vea, tal como estaban las cosas, la única salida era el enfrentamiento armado. Yo ya había hecho todas las advertencias posibles sobre este trágico desenlace. Pero ya que lo querían así, sellaríamos con sangre y fundiríamos con el sable esta federación argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios a costa de la sangre y el sudor de muchas generaciones. Conte un chiste. Disculpe que me ría el general, pero acaba de citar usted una de sus frases más célebres. Bueno, que mejor. Imagino en general un clima de mucha tensión en esos días. 20.000 hombres armados de cada lado, la capital desplazada a Belgrano por disposición del presidente Avellaneda y el choque era inminente y con un resultado dudoso. Sí, pero cada día se siguieron sumando a nuestras fuerzas nuevos efectivos que venían del interior. El primer choque sucede el 17 de junio y ya para el 22 la derrota de Buenos Aires se muestra inexorable. Y ya estoy listo para asumir como presidente todos los argentinos cumpliéndose por primera vez el mandato pleno de nuestra constitución. Constitución, general, discúlpeme, pero el fraude sistemático que se practicaba en aquellos tiempos de constitucional muy poco. Adivino una vez más mala intención en sus preguntas, O'Donnell. General, yo le pregunto lo que no puedo dejar de preguntarle. Pacho, el gabinete de la Roca sobre todas las calles de Buenos Aires. Y mira, Bernardo Irigoyen, Eduardo Wilde, Carlos Pellegrini, que de alguna manera te explica cómo, que eran los que manejaban el país. Claro, sí, sí. Se repartían los cargos, ¿no? Sí, sí, claro. De alguna manera se enfrentaban políticamente pero sabían perfectamente que no podían poner en riesgo el poder de ese grupo, de esa elite, ¿no? ¿En qué se diferenció Roca de los anteriores gobiernos? Digamos que fue alguien que tenía un proyecto de un país moderno, laico, que tuviera posibilidades de incorporarse a las grandes naciones del mundo, ¿no? y entonces Roca dicta algunas medidas que de alguna manera lo llevan a un conflicto importante con la iglesia, ¿no? Una de ellas es la ley del registro civil y encima luego dicta la ley 1420, la famosa ley 1420 de enseñanza primaria, obligatoria y gratuita. Y gratuita. Carajo, a ver si dejan de adjudicarle la educación obligatoria, gratuita y laica a Sarmiento. Pregúntele cuando hable con él, pregúntele quién era el presidente cuando él oficiaba de director de escuelas. Para ahí no se acuerda, pero era yo. ¿Y qué me dice de sus conflictos con la iglesia? ¿Conflictos con la iglesia? ¿Qué tema, no? No me jodas, pacho. Por favor, más que conflicto, lo que hice fue arrebatarles un control obsoleto, absoluto, sobre un Estado que tiene la intención de ser moderno. La iglesia no podía de ninguna manera regir la vida pública y privada de los ciudadanos. Por ejemplo, con la ley 1420, bueno, dictamos que la educación, como ya hablábamos, debía ser laica, obligatoria y gratuita. Maravilloso. Creamos el registro civil en el año 84 y desde entonces asentar los nacimientos, casamientos y fallecimientos ya no era tarea de la iglesia. Por todas estas cuestiones, bueno, obviamente no le gustó el Vaticano y mucho menos anuncio apostólico que se desubicó y lo eché. ¿Usted lo echó? Lo echó. Seía patadas, lo echó. Bueno, ¿no me excomulgaron? No, no me excomulgaron. Condenado al infierno. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Así que bueno, cuando me muera le cuento qué me tocó. Termina la primer presidencia de Roca. Exitosa, pongámosle. ¿Y qué pasa después? Viene Juárez Selman. Claro. ¿Y? Viene, es una forma, diríamos, lo pone. Bueno, claro, por eso digo. Porque no había reelección entonces. Cumplió su periodo de seis años y luego lo opone a su concuñado, cordobés Juárez Selman. ¿Esto qué decís, no? Que fue elegido. ¿Qué tenía el poder, Roca, de elegir a su sucesor? Aquella época los cargos de presidente, ministro, embajador, se decidían en un círculo de armas, en el Cruz de Progreso y luego se llevaban a la parte por medio de la fraude y de la violencia. apasionante toda su vida política con todos sus luces y oscuridades y ahí se abre, bueno, ¿cómo decirlo? ¿no? También la vida sentimental, apasionada, romántica, si se quiere decirlo. El zorro en el amor. El zorro en el amor. Exacto, el bloque del zorro del amor. Le voy a hacer ahora una pregunta que me parece que va a ser menos irritativa para usted. A ver. Y tiene que ver con los testimonios que circulaban, siguen circulando, sobre su estrella relación con Guillermina Oliveira César de Wilde, la esposa de Eduardo Wilde. Según muchos y creo que según usted mismo su mejor amigo. ¿Cómo fue eso? Como usted dice, sí, todo el mundo estaba al tanto del tema, así que lo mejor es ofrecer una versión fidedigna. Y yo conocí a los Wilde por mi larga amistad, ¿no? De larga data. Ellos se fueron de Buenos Aires y al regresar Guillermina se había transformado en una persona impresionante. bellísima, segura de sí misma, interesada por todo, haciendo brillar el barniz de cultura que le habían dado sus recorridas. Y yo quedé embelezado con ella. Le diría que desde el primer momento, más que embelezado, enamorado. Y ella, Pacho, no dejó de percibirlo. cuando le insinué lo que sentía, me recibió con ternura y alegría, sin complicaciones ni reservas, como si nos reencontráramos con naturalidad después de habernos buscado a tientas durante mucho tiempo. Usted era considerado una persona mayor entonces, ¿no? Y ella, Guillermina, era una mujer muy joven. Mire, O'Donnell, tenía 50 años, así que tan viejo no era y Guillermina 25, así que no era una niña. Yo era un hombre viudo, libre y Guillermina era la mujer de mi mejor amigo. Nunca nos mordió el pensamiento que lo engañábamos, más bien éramos, ¿cómo decirlo? Un terceto feliz. Wilde cumplía el papel, ¿cómo decirlo? elegantemente de un amigo bonachón y comprensivo. Yo traté de ser prudente todo lo posible para que no trascendiera nuestra relación. Vamos, que no trascendiera. Si hasta fue tapa, por ejemplo, de la revista Caras y Caretas, que era de la de mayor difusión en aquella época. Caras y Caretas, qué pasquín. Pero sí, en efecto, y más, mis custodios los llamaban los Guillerminos. No, Guillerminos. Como puede usted imaginar, Pacho, el tema dio para muchos comentarios y el suyo es uno más, ni mejor ni peor. De Guillermina sí puedo decirle que nuestro vínculo era tan fuerte que durante mi segunda presidencia comenzó a afectarnos a los dos. Además, el escándalo dejaba muy mal parado al pobre Wilde. Esas andanzas suyas fueron hasta el final de su día, si no me equivoco, general. No tengo de qué arrepentirme. Roca fue el presidente argentino que más tiempo gobernó. Claro. Hay que reconocer que esa etapa de nuestra historia, que por algunos es muy exaltada, se basó en el fraude. También pasaba que los patrones, por ejemplo, arrasaban con todos los documentos de sus trabajadores o de sus peones y después llevaban todas las tibretas en reglamento que se llamaban entonces. Las presentaban como voto decidiendo por qué votaban todos ellos. Y ya no es el mismo Roca de la primera etapa. Este es un Roca que ya no se pelea más con Buenos Aires. Al contrario, se ha incorporado al grupo que maneja el asilo del país. Si no puedes con ellos únete. Claro. Él funda el Partido Autonomista Nacional que manejará la política argentina durante 40 años hasta la elección de Yrigoyen. Es rico. Claro, claro. Es un estanciero ya poderoso. Sarmiento criticaba mucho al hermano de Roca Ataliva Roca. Ah, sí. Y Sarmiento había inventado un verbo Atalivar. Atalivar. Que era el sinónimo acovimear, digamos. Sí, sí, sí. Su conflicto con la Iglesia ya no existía más. Inclusive, en una carta a su amigo Canet dice he aprendido que la carne de cura es indigesta. Porque en realidad ya tienen el mismo adversario la Iglesia y el poder que significa Roca y son los gremios. O sea, los sectores populares se van organizando como gremios sobre todo ante la influencia de los inmigrantes, inmigrantes anarquistas, inmigrantes socialistas. Entonces, ahí aparece un adversario común que une a los sectores del poder que fue la Iglesia y el poder político. un personaje Roca bueno, polémico sin duda sus costados oscuros, sus costados sus aciertos. Sí, yo creo que lo que estamos haciendo hoy es echar luz sobre aspectos desconocidos de Roca. Lo cual no quiere decir justificar sus sombras. Sus sombras son sombras bastante profundas lamentablemente. Pero es cierto que desde un punto de vista también ese Roca polémico como decís ha sido capaz de medidas muy progresistas como la ley 1420. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y también la ley Drago. Generalmente no se tiene en cuenta cuando se habla de Roca. No. ¿Sabés lo que fue la ley Drago? Era su ministro de Relaciones Exteriores su canciller y se produce el ataque a Venezuela por parte de Inglaterra y de Alemania porque tiene deudas privadas y entonces mandan sus armadas y atacan a Venezuela. La bloquean. La bloquean sí para forzarlo a pagar de alguna manera la deuda. Bueno hoy se utilizan otros sistemas pero suena ¿no? No está muy bien. Bueno la cuestión es que Drago entonces se expone evidentemente impulsada por Roca o con la instrucción de Roca netamente. La famosa ley Drago que se incorpora a los aspectos humanitarios de la política internacional acerca de eso que eso queda prohibido que no debe suceder ¿no es cierto? Que eso debe despertar la indignación del concierto de las naciones. es así como se inmortaliza la ley Drago. Exacto no se metan con los americanos. Es usted una personalidad compleja aspectos remarcables como la ley 1420 la ley del registro civil la doctrina Drago la extensión de los ferrocarriles de los caminos en telégrafo pero según muchos y muchas eso no alcanza a empalidecer los aspectos oscuros por ejemplo de la campaña del desierto ¿cómo le gustaría ser recordado a usted? Mi único anhelo fue el de construir las instituciones de un estado moderno poderoso a la altura del mundo y del futuro si tuve éxito o no será la historia la que deberá juzgarme lo otro el juego sucio y desafortunado de mis opositores no hay forma de separar la vida privada de la política soy una sola persona soy roca que se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.